El nombre de Jesús en televisión tiene un solo apellido, Jesús Hermida. Buenas tardes. Es un placer estar en tu casa. Muchísimas gracias. ¿Sabes por qué? Porque realmente tú no nos vemos tan frecuentemente como me gustaría a mí. Es cierto. Pero tú me vienes a ver en cada cadena que yo estoy. Eso es rigurosamente cierto. Me apunto en la lista. Sí, te digo la verdad que es un signo de estar abiertos hacia la televisión en general. Yo creo que sí. Yo creo que la amistad entre nosotros debe estar por encima, o no sé si por debajo, de otros tipos de consideraciones. Yo creo por encima, porque además he sabido que no obstante tú ahora estás nombrado como director del departamento de nuevos proyectos en Antena 3. Cierto, correcto. Pero al mismo tiempo, ahora hablaremos de todo, al mismo tiempo yo sé que tú eres forrofo del Atlético de Madrid. Sí. Bueno, forrofo, lo diré por primera vez en público. Vamos a ver, me cae bien el Atlético de Madrid. Pero nunca has estado al fútbol antes. No, no, no. Es una cosa que he aprendido de mi hijo. O sea, es bueno que uno aprenda cosas del hijo. O es bueno. Yo he pasado por la vida creyendo que el fútbol era una cosa a la cual iban unas ciertas personas. Y yo observé que mi hijo, a la vuelta de Estados Unidos, prácticamente él llegó a Estados Unidos muy pequeñito, creció allí, se formó allí. Y cuando volvimos a este país empezó a interesarse por una cosa que se llama el fútbol. Y yo decía, algo debe tener. Algo debe tener, porque este chaval viene de allí y no sabe lo que es y le atrae. Empecé a observarle y he llegado a la conclusión de que el fútbol es una de las pocas bendiciones que tenemos estos días. Te desfogas, te alegras, sufres. Me han dicho que tú critas, que tú comes el bocadillo ahí. Yo reconozco, procuro mantener el comedimiento propio, es decir, el respeto absoluto hacia los otros partidarios de otros. Pero la verdad es que sí. Te involucra mucho el fútbol. Me involucra, me involucra, sí, es cierto. Y otra cosa, pero yo he descubierto que a los 50 años, como se dice, que empiezan una nueva vida. También te gusta ir de excursiones, ir de paseos. Me gusta, me gusta. Entonces, estás descubriendo un poco más la familia. No es, como has dicho anoche, que tu familia es solamente la gente que está viendo, pero también hay la vida privada. Es curioso, es curioso, esto es verdad. A medida que pasan los años, y llevo 30 años en televisión, Rafael, 30 años aquí delante de una cámara. Como eran las cámaras hace 30 años, eran unas cosas totalmente diferentes, grandes, inmensas, con una especie de pirulos que se levantaban y demás. Bueno, entonces a medida que uno lleva años ahí enfrente, pues va descubriendo otras cosas que le hacen más plácido, que le hacen más tranquilo, que le hacen más sosigado. Y eso es bonito. Eso es bonito. Por eso te has puesto las ovejitas, porque venías aquí, en honor de Carmen Sevilla. En honor, sí, es verdad, la envidio. Cuando ella dice que se escapa los viernes a ver sus ovejitas, dice, ¡ay! Y te digo la verdad que es cierto. Es cierto. Yo lo he probado este año y no es nada tonto vivir nueve meses o un año afuera de la televisión, porque tienes los pies en el suelo y sabes realmente cómo es la vida. Y cada día aprecias más el silencio y la soledad y esas cosas. Yo siempre cuento, verás, yo siempre cuento que la primera vez que salí en televisión, el día siguiente, yo iba hacia mi periódico. Y esto lo puedo contar ahora. Hace 20 años no podía contarlo porque suena bastante idiota, pero ahora no me importa. Yo iba hacia mi periódico por la tarde y se cruzaron dos chicas. Y dijeron, se dijeron entre ellas, ¿no es ese el que salió anoche en la tele? Y yo sentí una vanidad. Oh, algo maravilloso, el rey del mundo y demás. No, ahora prefiero lo otro. Ahora prefiero lo otro. Tú eres de Huelva. Yo soy de Huelva, sí. Donde yo sé que hacen unos fresones muy grandes. Sí, 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 cierto. Porque en Italia no se comen las fresas de aranjuez, como aquí en España. Vienen de Huelva y son muy buenas. Sí, es cierto. Son unos fresones muy grandes. Es cierto, es cierto. Pero yo creo que de Andaluz no encuentro nada en ti. Bueno, verás. A pesar del sentimiento grande. El sentimiento, el sentimiento, sí. Pero no eres muy, gran sentido del humor, tomar el pelo. No, 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 no lo soy, no lo soy. Bueno, yo creo que todos somos hijos de nuestras vidas, de nuestras infancias. Y bueno, yo tuve una infancia bastante solitaria. Muy, muy solitaria. No tuve hermanos. Mi padre estaba siempre en la mar. Y yo me recuerdo como un chaval solitario, solitario. Eso es. Y entonces supongo que a base de pensar yo solo y no tener gente con quien jugar y este tipo de cosas, pues me fui haciendo así. Es verdad, no tengo ese sentido del humor andaluz. Pero tengo una cosa que no la puedo olvidar. Es una especial sensibilidad que a veces me hace daño. A veces te hace daño. Por ejemplo, tú has tenido ahora mismo un perrito. Sí. Te he estado viendo que tienes un perrito. Y eso a mí me parece maravilloso el que alguien puede decir, pobre perrito abandonado, me voy a quedar con el perrito. Sí. Pues yo te puedo asegurar, te doy mi palabra de honor, que yo estoy sufriendo mientras te he visto con el perrito. Por el perrito. Ah. Por el perrito. Y eso me queda. Pero no tienes que sufrir porque los españoles son tan maravillosos que siempre se llevan a su casa estos perritos abandonados. Es una obra de misericordia, no diré como pocas, pero es una obra de misericordia. No, pequeña, pero es bonita. No hay obras de misericordia pequeñas. Ahora volvemos a hablar de este monstruo que es la televisión. Además, tú sabes que hoy es el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Ah, qué bien. Mundial. Qué bien, qué bien, perfecto. Muy bien, entonces, libertad de prensa, libertad de pensamiento, libertad de todo. A ver, pero según tú, ¿existen verdaderamente nuevos proyectos para la televisión o son cosas ya hechas en el tiempo? Cuando se hacía la televisión con mucho entusiasmo, con grandes talentos, yo pienso, porque cada época tiene los grandes talentos. Y luego se puede renovar algo, pero las grandes cosas, las básicas, a mí me parece que han estado ya inventadas todas. ¿O me equivoco? Bueno, es cierto, es cierto, pero yo creo que el chiste está en reinventar. Hacer la vida es la vida. En reinventar. Pero de cuando en cuando hay que reinventar. De diez cosas que veas, de diez nuevos proyectos que veas, pues a lo mejor hay ocho que son comunes. Pero de cuando en cuando surge algo, surge algo y dice, ¡ay caray, esto es nuevo! No, se sigue reinventando en televisión. Ah, reinventando. Reinventando en televisión. Y según tú, ¿cómo es el éxito de un programa de televisión? ¿Cuál es el éxito, la mezcla justa para tener éxito? Es hacer aquella cosa, ¿cómo lo dicen los ingleses? Es la cosa oportuna, en el momento oportuno y en el lugar oportuno. Yo no creo que se puedan hacer programas de televisión hoy día sin mirar por ahí, salirse por ahí, salir a la calle y ver cómo se siente la gente. Eso es justo, pero si te puedo decir una cosa pequeña es esta. Claro. Por ejemplo, a veces tú te puedes equivocar de programa, o demasiado pronto, o un poquito atrasado, lo que sea. Por ejemplo, una mujer como Mercedes Pilar, que es una periodista chapó, o un chico como Ursolo que está, yo lo he tenido aquí hace unos días, y está realmente, ¿cómo puedo decirte? Vacío. Está aprendiendo lo que es vivir, porque se vive solo de televisión cuando se trabaja. Es cierto. Pero, está aprendiendo a vivir, pero ha tenido una amargura muy profunda. Ahora, ¿no crees que es mejor tomarlo con un poquito de sentido del humor, en buen sentido? Quiero decir, me he equivocado de programa, pero no cambia el valor grande de una Mercedes Milá o de un Ursolo. Sí. Porque tú has dicho que lo que vales tú, es lo que vale tu último programa. Es cierto. Eso es un poco duro, porque si uno se puede equivocar de programa, pero ella siempre es una señora periodista, ¿o no? Lo es, sin duda, y yo he defendido su actitud, me parece una actitud valiente. Te ha dicho con sentido del humor, te lo puedes tomar con sentido del humor, pero también te lo puedes tomar como Mercedes, con una valentía suprema, de aplauso. Yo digo que Mercedes, que seguirá siendo Mercedes toda la vida y que hará cosas buenas como las ha hecho. Mercedes ha sabido convertir lo que llaman por ahí, pues, un programa que no tuvo la audiencia, o lo que quieran decir, en un gran triunfo personal. La valentía esa de ponerse, plantarse y decir, señoras y señores, no me ha salido bien, de manera que me voy y ya volveré. Y eso para mí merece un gran triunfo personal. Otra pregunta. Otra. Si ella estaba en una televisión de Estado, según tú, ¿tenía que seguir igual? No, yo creo que no. Yo creo que... Mira, mira, Rafaela, hace años decíamos que queríamos más televisiones. Sí. ¿Vale? Dicimos, queremos pluralidad de televisión, que haya más canales, queremos darle más al botoncito y ver más cosas. Bueno, pues, si tú pides esa libertad, luego tienes que ser consecuente con esa libertad. Por tanto, si la ley es que tenemos que tener una cierta audiencia, si no la tenemos, tenemos que aceptar la ley. No. Si ella está en una televisión estatal y realmente la televisión estatal está compitiendo con las demás, con un nivel de audiencia, yo creo que Mercedes hubiera hecho exactamente lo mismo. ¿Por qué va a tener que ser la ley distinta para los que están en una televisión estatal y para los que estamos en una televisión privada? Igual. Y última pregunta, luego se acerca a nuestro amigo Luis de Valls. De acuerdo. Tú has dicho que te gusta pagar los impuestos para mantener la dos, pero no te gusta pagar los impuestos para mantener la primera. Yo lo he dicho literalmente así. Es decir, creo en la televisión pública. Debe haber una televisión pública en un país. Esa televisión pública tiene que cumplir unos fines. Yo estoy dispuesto a pagar mis impuestos por una televisión pública que cumpla los fines de una televisión pública. Hoy día para mí eso lo cumple la dos y en ciertos momentos con una gran brillantez. Pero no me parece lógico pagar impuestos por una televisión pública como es la una que actúa como si fuera una televisión privada. Mira, el único punto... Espera. ¿Casaba algo ahí? Bueno, sí, sí. Estaba un aplauso. Si queréis hacerlo, adelante. El único punto donde estarán de acuerdo todas las cadenas privadas. Pero yo no estoy de acuerdo porque yo pienso que, por ejemplo, hablando de la RAI 1, que sería como la primera, también está en el mercado, tiene que luchar. Es cierto que pagamos nosotros el canon, pero tiene que luchar como las demás. El único punto donde no estamos de acuerdo... Es posible, pero la gracia del desacuerdo es que del desacuerdo salta la chispa de la amistad. ¡Maravilloso! ¡Luis! ¡Ven acá! ¡Ven, Luis! ¡Qué alegría verte! Yo me pongo aquí. ¡Qué alegría verte! Es una persona fantasía. Hablaría con él horas. Rafaela, ¿de qué hermida quieres que te hable? Del hijo del pescador con conciencia de clase, del aventurero que se viene a Madrid sin conocer absolutamente a nadie, con algo más de 200 pesetas en el bolsillo, del periodista que a edad muy temprana tiene la responsabilidad de la última página del periódico más vendido de la tarde de España, del hombre que entra a trabajar en televisión por una apuesta, por ganar una apuesta, del estricto director de programa que tensa a su gente porque se exige mucho a sí mismo y exige también a los demás, del hermida cordial y amable, del misántropo que huye de todo y que quiere marcharse y no ver a nadie y estar en absoluta soledad, o te hablo del hermida ciclotímico y melancólico que cree que nada merece la pena. ¿De cuál de esos seis o siete hermidas quieres que te hable? Hay uno, hay uno. Hay uno más. Hay uno más. Hay uno más. Antes has dicho una cosa que no hay nada andaluz. Yo creo que hay una cosa andaluza en Jesús Hermida y es una cosa arábigo-andaluza. A veces él es fatalista, determinista y se acoge a eso que dicen los árabes. Por muy temprano, por muy temprano que te levantes, antes se habrá levantado tu destino. Qué bonito. ¡Mamma mía, qué bonito! Hay uno más, hay uno más que te ayudo. Antes se ha levantado tu destino. Entonces no tenemos que hacer nada, piensa todo él. Eso es por las mañanas. No, no, hay que, precisamente, precisamente, la gracia está en coger al destino y acogar. Pero este señor ha tenido la bondad conmigo y ha sido el único que lo ha logrado, alguna vez por ello se me ha retraído, de hablar, es decir, a alma abierta con él durante una madrugada en un programa de radio que hacías absolutamente delicioso. Te propongo uno más, el octavo o el noveno, el final, es decir, el Hermida, que cree que la vida de un ser humano es una obra redonda, es decir, empieza y termina. Pero que tenemos que terminarla bien, es decir, ser consecuente con nosotros mismos y, por tanto, bueno, pues terminar el último trozo o tramo de tu vida con una cierta dignidad. Sí, pero ahora no te pongas así que me pongo a llorar. No llores, no llores, y además llorar no es malo.